De ahí salen los sentimientos más reales también, de cuando uno toca a fondo, del dolor, de las decepciones, han pasado muchas cosas, me han pasado cosas laborales, personales, pérdidas de gente muy importante, de un amigo mío, cosas muy fuertes como personas que quizás si uno no las exterioriza al público, simplemente ve un rapero, una imagen, un show en vivo y no sabe lo que le pasa a esa persona. Y yo quiero que ese rapero y esa imagen sea una persona, no sea un personaje, entonces por eso soy sincero 100% con mi público y trato de cada vez ser menos cerrado y abrirme más a mi público en ese sentido. Mi disco primero es como un poco mi disco biográfico que habla de mi barrio, está hecho para mi barrio, mis costumbres, mis creencias, mis códigos, mis cosas. Después, bien o mal, hice como mucho énfasis en la música y en el orgullo de mi raza latinoamericana y de mi música nativa latinoamericana. Y el último baile representa, como siento, el último sector que me queda como rendirle homenaje, que fue parte de mi vida, que es el hip hop y es la cultura del hip hop. El hip hop siempre fue algo muy subordinado por la sociedad, siempre fue algo mal visto y hoy en día siento que tenemos muchísimo para proponer desde todos los países y de todos los continentes. Hoy, siendo el hip hop es igual de fuerte en todos los países, entonces debes hacer más fuerza y énfasis en que esto sea más mundial todavía y conquistar todo el mundo. Prejuicios en el mundo va a haber siempre, también debe haber raperos que son así, raperos que no son así, debe haber cantantes de cualquier género que son así, que no son así, pero en sí las bases de esta cultura, las reglas de esta cultura son otras totalmente. Esto es justamente el hip hop y todo lo que es el rap y los eventos de rap y las batallas y todo, se creó para evitar la violencia y para medirse de otra manera poética y artística que es hermosa. Entonces también está bueno compartir este mensaje para la gente que no lo sabe muy bien o que no lo conoce muy bien porque, como decís vos, hay mucha confusión. Es real, no sé si es triste, es real, es sin escrúpulos, sin censura, sin nada de sobrepensado o pensado dos veces. Como que Rain es un momento, un lugar donde habla la persona totalmente y donde yo hago un descargo un poco personal también y necesito como escribirlo en ese tema para que... Hoy vas a conocerme por dentro, aunque no vas a sentir lo que siento, aunque no me vas a creer si te cuento. Quiero mate pero no tengo tiempo, ya perdí todo, solo me queda tan lento. Para yo primero descargarme y está bueno porque siento que la gente, me gusta mostrarnos a la gente como una persona carnal, también como una persona más y que ellos vean que los artistas no somos lo que ven arriba del escenario solamente, sino que tenemos problemas, preocupaciones, desamores, dolores, soluciones, hay de todo. Entonces es como que yo trato de ser muy fiel a mi mensaje y a mi persona también en ese sentido y no pensar mucho en nada, en guardarme nada, sino en desplayarme de la manera más explícita posible. Uno quizás siempre tiene como esa visión, la discográfica y todo lo que es inmenso, que ahí están los estafadores, que ahí y al final los estafadores te los puedes encontrar afuera de tu casa. Me pasó que me sacaron todas mis canciones, mis discos anteriores, me han sacado dinero, me han complicado la salida del disco que yo quería sacarlo en 2023, que eran los 50 años, quería sacarlo en la fecha de los 50 años. Pero al fin y al cabo eso le terminó dando el nombre al disco, me terminó haciendo una nueva búsqueda de un equipo de trabajo de verdad, de nuevos horizontes, nuevas personas y profesionalizarme un poco más, quizás no tener esa mentalidad tan underground de lo que es la industria musical. Siempre supe que ninguna estafa, ninguna persona, ninguna falsedad, ninguna decepción, le gana a mi pasión por la música. Puff, eso para mí son, esos son los premios para mí, viste, eso es lo que yo me guardo ahí en la vitrina. Cuando se acercan mis ídolos de la infancia y comparten mi mensaje y me dan la mano y me dicen, seguí que estás bien, eso es una palmada a la espalda. Es un tema donde yo discuto mucho la dictadura argentina, los dictadores antiguos y que de la nada venga a Seypre Giri internacionalizar ese mensaje es súper fuerte. Siempre es polémico hablar de la dictadura y de cosas tan nacionales e históricas en cuanto al país, que dañaron muchas familias, mucha gente, pero por suerte siento que estoy del lado correcto en ese sentido y que la gente que no comparte mi mensaje tampoco quiero que lo comparta, entonces es como que yo siempre voy a hacer énfasis en lo que me parece moralmente correcto para mi pueblo y lo que me enseñó mi mamá y mi papá, entonces es como que siempre va a haber gente a favor o en contra, pero creo que el truco y la clave está en ser sinceros y afrontar esas consecuencias también. Las redes sociales son muy falsas y es como que la vida que se muestra ahí no es muy real, entonces creo que el trabajo está más en ser real y lo que muestro que sea real y tener esa conexión con mi público, venir a España y mostrar que estamos acá en España, lo que estamos haciendo porque al público le interesa también, pero tampoco es sano estar todo el tiempo pendiente a eso ni que tu vida dependa de una historia o de que no puedas hacer nada sin mostrárselo a todo el mundo. Tengo una relación un poco tóxica con las redes sociales, con la exposición, con todo, pero con los años entendí que es como mi vida de comunicación con mi público, entonces lo veo de esa manera. Soy una persona como, no sé si ambicioso en el sentido de los números o de la fama, pero sí es como que estoy todo el tiempo en movimiento y siempre pensando en cuál es el próximo paso y soy muy autocrítico, competitivo conmigo mismo, siempre pienso en superar mi canción anterior, mi disco anterior, yo veo mi competencia muy personal, ¿viste? Es como que no compito ni con otros artistas, ni con otros ellos, ni con nada, sino que la competencia, mi mayor hater y mi mayor fan soy yo, entonces es como que en la cabeza está la mayor competencia y eso está bueno, eso está bueno. Soy esa persona que no hace mucha diferencia entre el rap y el reggaetón o... La música es música para mí y yo me crié en un barrio donde sonaba Nicky Jam y sonó toda la vida, entonces, viste, no tengo como esos prejuicios de no reggaetón. También el estilo Nicky Jam de reggaetón es muy rapero, y Day Yankee y Nicky Jam eran raperos antes de ser reggaetonero, entonces... La gente que tiene dos dedos de frente sabe la cultura y la escuela que tiene Puerto Rico también en cuanto al reggaetón y cómo lo inventaron y todo, son leyendas que se acercan y que yo cuando estoy sentado con ellos me acuerdo del niño que los escuchaba y que los veía así como superhéroes y es hermoso, Nicky Jam además eso, igual que Cypress son gente muy humilde que se acerca a decir, wow, mirá, en la magnitud que tienen, cómo se interesan en artistas emergentes o de otro país o de otro género y eso es una locura, es una locura. Yo creo que es muy importante el apoyo familiar, el apoyo de los amigos y del entorno real, por eso siempre digo que soy un poco cerrado en ese sentido, pero eso me hizo como mantenerme en un círculo de gente genuina y real conmigo y sí, mi padre tiene muchísimo que ver, mi padre es quien también me introdujo en la cultura del hip hop y es el hip hop argentino en persona de mi papá, entonces como que yo sabía que si hacía una canción hablando de culos o de cadena o de boludeces, a mi papá no le iba a gustar, a mi mamá no le iba a gustar, entonces como que es muy importante los códigos personales que uno tiene también, yo hago música porque mi mamá está orgullosa y si hago música diciendo pelotudeces, no, mi mamá no va a estar orgullosa, entonces como que creo que es algo que nutrí desde chiquito y es una ideología también que muchos artistas también la tienen por cómo ven el arte y la música. Ya no me afecta mucho, al principio sí, yo estoy como expuesto públicamente desde que soy muy chico, de los 13, 14 años que ya estoy en las batallas con videos, videos en YouTube y la gente comentando y todo, también fue como una ola tan grande de críticas al principio que me hizo prender a las malas, pero me hizo prender y mientras la gente está en las redes, nosotros estamos trabajando, entonces como que a mí me pone mal si me critican mis amigos o si me dicen, che, este tema está diciendo cualquier cosa que por suerte nunca pasó, ¿entendés? Como que trato de basarme en lo real en ese sentido porque hagas lo que hagas en la vida, fuera del trabajo, de la música, es imposible coincidir o caerle bien a todo el mundo, entonces es como mientras lo que yo diga sea lo que yo pienso y haga lo que yo piense y no esté haciendo el payaso, ahí está todo bien, que digan lo que quieran. Yo tengo una relación muy, quizá poco objetiva con el éxito porque ya todo lo que vivo lo veo como un éxito, estar acá en España, poder viajar por el mundo con mi música y que haya gente que con un océano de por medio comparta mi mensaje, ya es un éxito muy grande y también es lindo ver como empezás en un lugar de 300 personas, después son mil, después son cinco mil, después son quince mil, eso es el éxito para mí más allá de los números de las canciones o el top uno en donde sea, es como que a mí me gusta que la gente sienta la música, cuando veo que la gente siente, cuando me paran por la calle me dicen, sos bueno, seguí haciendo, me encanta tu música, eso es el éxito para mí.